¡Papá! ¡Vamos a leer! ¡Papá! 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 Battle Tor s No sé si entraba, eh, que se ha llegado a la torcida a la torcida. No, no entraba, no. El defensa tenía tiempo, pero quedaba muy bien. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Centro! 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 ¡Vamos! ¡Centro! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Abrate con al lado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!